Ahí tu, ahí tu ¡Mándame el enlace o algo! Qué clase de paquete soy, tío Mira a Kritschia, Kritschia está haciendo un directo en Youtube, el hijo de puta Me bebe agua, tío Ya como bebe Te paso el hecho, Aito Venga Aito mañana veo a tu casa ¿Y yo? ¿Por dónde te lo paso? Te lo paso por Discord ¿Por Discord mismo? Aito ¿Qué? Me voy a tu casa ¿Para qué? A comer Pero para comer o cenar Para cenar Hay puré de verdura, eh? Un carajo Yo también voy a cenar Aito, que hicimos una pizza mañana ¿Tú estás seguro que me va a mandar el enlace? Sí, no Es con S ¿No es eso? No sé, a mí no me sale esto Sí, no es S Si no es S Como es S Cómo te llaman en el... Coge ese Coge ese Coge ese Coge ese Coge ese Tienes más pinta de enlace, maricón Que... Que... Ah, no, esto es para que... Para hacer yo un directo ¿Qué dice? Voy a hacer yo un directo No, entonces... ¿Y yo cómo te llaman en el... ¿Y yo cómo te llaman en el... Cristian García Galera Ah ¿Cristian que es promo a oro? ¿Es tu promo a oro? No, no, he cambiado el hecho, tío Es que... No me ha dado tiempo de cambiarte, tío Vale Eso escribe ahí, cabrón Ya Ya te vengo, estoy escribiendo Suscríbete, hermano Creo que con Discord me va... Me ha ido mal Sus... Suscríbete Y dale a like si quieres Olé Olé Dan plan va con garras del inmortal Olé Ele, Paco, ele Y yo, por favor Eh, una cosa, una cosa Antes... Antes que empecemos esa partida, ¿vale? ¿Alguien se ha dado cuenta de la Runa del Abre? Que os estoy viendo, eh ¿Qué quieres, gilipollas? Estás bien puesta ¿Qué es una esa? Toma, hay una La mejora glacial Cájate, lorito A ver si este... A ver si el Adri un visionario ¿Yo qué dije? Si la has cogido de internet, Paquete A ver si el Adri un... Un visionario de este juego Y yo metiéndome con él Bueno, bueno Que... Que miráis la partida y punto Adri, ¿no te habrá cogido la Runa que usa el Cuquito? En... No chico, ¿no? ¿Peticiano? ¿Qué? Te va bien, ¿no? El Internet y el Directo, ¿no? El Internet, sí Pero vamos a ver los FPS No, 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 no Escucho ni loquitas ¿Tú lo ves bien, ahí todo? ¿Eh, eh, eh? Es que lo puedes hacer en calidad media En el Directo En el Directo se escucha también a Voce, ¿no? Si, se escucha No, yo... Si, he muteado, he muteado el... He muteado el YouTube ¿Qué hace? Tengo que hacer aquí el oso ¿Qué es puto yogú? ¿Qué es? ¿Qué es? En todo el YouTube está escuchando lo de yogú Voy a bajarle la bolita que tenemos por ti ¿Y yo no? ¿No habéis baneado a Bran? Cágate la que es su pobre Ay, pero si verás no se banea de nunca, pilla Ah, es verdad Mira, mira, es un equipo con el flash en la derecha Y tú no notas con el flash a la izquierda ¡Qué buena, Adri! ¡Qué bien, cabrón! ¿Cómo analizas las partidas, hijo de puta? Que yo, que yo, que yo, que yo, que yo maté a la base Este niño, este niño es un visionario, ¿eh? Mira el otro Tim Muñoni hablando, ¿qué está haciendo? Este niño es un visionario de su juego ¿Un visionario? ¿Qué? ¿Un visionario? Me va a... Tú sabes, me va a regular Me va a tener corta ahí Me va a tener corta ahí Me va a tener corta ahí, tío Me va a tener corta ahí, tío ¿Y cómo te toca para corto? ¿Y cómo te toca por corto? No, digo, espérate, voy a intentar, toca un poquito esto Ahora se cree Paco que ha inventado el zapo, ¿a ver? ¿El uno que dice? No, pero si es el primero que lo ha cogido desde el primer día Ahora me va bien, Aito Bueno, pues yo empecé a jugar antes que tú lo doy, ¿vale? ¡Te caes la puta boca! Más o menos ¿Tú vas bien? Eso está bien, jugable ¡Que lo hace para todo YouTube! ¡El Adri es un puto paquete! Sí, ahora sí me va bien, Aito Paco, ¿quién ha ganado ahí? El partido Más o menos El panda, el copano ¿Eh? El Luisito A ver, me va ¿Puedo jugar? ¿El chico? Hay que no sé por qué Antes de veríamos mal, ahora no te veo bien, ¿eh? Los de los proyectores, estúpidos Ah, no sé, que han hecho 80 partidos Sí, hemos ganado medio Aro, aro, he dicho que el Bram va a suport Ahora te veo bien, ¿eh? Es que han hecho un montón de partidos, a ver O sea, lo he lanzado a ti Ya, no soy hermana Tan, Ken, maricón, cágate ¡Cállalo, muerto! Es que me dicen eso cuando el otro día me hice una partidaza Hombre, pero a ti contra vos no vale Oye, ¿qué va a decir eso ahorita, tío? Están predecibles ya Ah, que te lo quitas, ¿eh? Y para que para que yo tenemos un G en contra, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Pero no tienen tanque, ¿eh? Da igual, el G no revienta todo como CFD ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, esa va? ¡Hostia! Ya, ya está llorando ¿Has hecho eso? ¿Qué cómodo? No, 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 yo solo voy a alquilar que ni te haces ¡Buah! ¿Me ha quitado todavía un combo, no? ¿Ahí en el nivel 1? ¿Cómo hace un combo a nivel 1? ¿En el nivel 1? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adri, este es fatal, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué fatal, cabrón! ¡Dile al normal, avisa! Bien, que te hagas una de mis brazos Mira, Adri, un visionario, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué loco! Adri, ya me lo abro, ¿por dices, no? Te digo yo, ¿no? Pero aquí yo, si no me puede acercar, así me está... Ah, ah, que encima el estupo es el hielo de ser, está muy bien, ¿no? ¿Qué dice? ¿Es el hielo de ser? No sé, ¿no? ¡Te vas a ir de puta! Yo, un sierro, hermano. ¡Gi, me ha gankeado, ¿eh? Yo no he gastado ni flas ni polla. ¡Cuidado! 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 ¡Cuando el Giz se vaya, entro por el amplán! ¡Yus! ¡Qué guay! Aquí. Ya han puesto igual, ya han puesto igual. ¿Y si yo, F? Pues nada, como ya no han puesto el cronómico. Es que allí va volver, ¿eh? Ya queda por el amplán. Está muy fuerte, ¿eh? Aquí vamos, ¿no? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! 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 ¡Uff! ¡Eso, buen día! ¡Flash y prender de Morgana! ¡Eja que lo suyo, tío! ¡Eja que lo suyo! ¡La paciencia es la madre de la ciencia, Paco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado tú! ¡Adri, aquí no te dice tú, aquí te dice nombre, cabrón! ¡Verdad! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Acomo! ¡Pío, pero como que tanto rango, tío! ¡Esa mierda! ¡No tiene flash! ¡No tiene flash! ¡Es que lo he tirado a traparos! ¡Es que te me han reventado, tío! ¡Mueve, vete! ¡Es que te me han reventado, tío! ¡Morgana no tiene flash, eh! ¡No lo hubiéramos matado, tío! ¡Que siempre se le ha hecho del karaoke, cabrón! ¿Qué me estás diciendo? ¡No, no, tío! ¡Pero que le podría haber dado! ¡Pero prefiero no darle a ver! ¡Pero que yo te he entendido por qué te has tirado atrás! ¡Pues te quería ir para atrás, ya está! ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¡Por si se tiramos el flash! ¡Alo, alo! ¡Por eso! ¡Ya, ya! ¡Yo te he entendido! ¡Es que lo ha hecho bien! ¡La vi en, tío! ¡Llegamos cerca de la torre! ¡Llega esta madre, lo lo matamos! ¿Entendido? ¡Pues repitaba así 20 para acá! ¡Pues es que me ríe tan loco! ¡Cuidada! ¡Es que está aquí! ¡Es que está aquí! ¡Es que me va a reventar, me va a reventar, eh! ¡Mata al hombre! ¡Mata al hijo de puta! ¡Mira, piso! ¡No tiene flash allí! ¡Qué más conmierda! ¡¿No tiene flash allí?! ¡No! ¡Vá muerto! ¡Vá muerto! ¡No, no puedo! Pero... Joder, buena A ver, no tiene maná, no tiene maná No, no le voy a matar a ti Tiene, tiene, tiene Ay, humadita Ay, humadita La que está hecho, ¿no? No sabía que tenía cronómetro, tío Pero amor, súper fuerte, ¿por qué no ha matado? No sé cómo más ha matado Ella, si no me ha dado ni un básico Chacupana Puto cronómetro, tío Ay, vuelve el control a un puto ping Quédate, man, el minuto 6, a ver, el minuto que se activó Pfff Ay, lupo No sé si no No sabía No sabía que no le diré No sabía que no le dió ¡La madre que nos parió! Tiete segundos y entró. Tengo limitados aquí, tío. Sí, tuve un segundo, sí, tuve un segundo. ¿Dónde está el train? Cabrones, cabrones. ¿Quién venía por mí y no hubiese nada, capullo? Ay, no, esto no lo he dicho yo, eh. Aquí no están amplas, eh. ¿Dónde está el terrorismo? Pisa, no lo veo. ¿Otro? Pero es que se ha venido a mí y le pidió a mi casa de mí. Pisa, yo creo que tú no me hagas eso. Cuidado, que él está aquí en un cuadro. Te ha metido más a otro, ¿vale? Sí, ¿eh? ¿Tiene yo un cuarto de mía? ¿Otro con cronómetro, tío? Han gastado tres cronómetros ya, Pisa. Es la mitad, tío. Cuatro. No, de tono era la eso perfecto, eh. La han hecho descargados, Pisa. Pero tanto el gran como la otra. ¿Y la habéis dejado que no me tengo más lácteos? El granza ha tirado el fly y el cronómetro, Pisa. Que la eso perfecto, june, ¿y qué hago? No puedo hacer más con más nada. Misaldeando fuera los cronómetros, Pisa. Pisa, pero los cronómetros se gachan, ya está. ¿Te animan? Que yo para ahí que tenemos la variación de Zack, Pisa. Para ahí que pillamos Zack, nos va mal la partida. Bueno, todavía no lo hemos perdido. Pero va a salir a 4-0. ¿Qué pasa? Y tienen un G. Bueno, ¿y qué pasa? Pero el G no está fedeado, Pisa, el G no está fedeado. Pero el G le saca 20 minions a nuestro ungla. Mira, yo tengo una muerte. Mira las licencias. Yo no puedo que lo haya. Yo, pero, ¿cómo es posible eso, tío? Anda, Pisa, encima lo quiero dar. Me tengo los muertos. Mira que me han quitado, loco. Ahí estoy saliendo la partida, Pisa. Para cancelarlo. Sí, sí, cancelarlo si quiere, pero... Que ya, que ya... Puedo poner si quiere... Yo en LOL, si yo puedo hacer LOL. No, no, sí, te lo digo por si lo está viendo, ¿no? No, no. Pa' que ese, ese. Nos hablo... Pa' no molestar. Me intenté ahí, tío, Bramo. ¡Me han engañado, eh! Ya nos han tirado la primera torre, eh. Claro, eh. Ahí se me ha ganado. Cinco horas allá, tío. Bramo. Que dios, tío. Tío, que una cosa es por culpa de Brain, eh. Por culpa de Brain, sí, vamos. Ahora han hecho perfecto, Adrián. No, sí. Pero que ol Deputy es asqueroso, tío. No hay nada ni como vaya, me ha cao uno y el nada ha matado. Es la pa como le gana a Piss, no lo siento. Ya no va tan mal. Ya está fly, ya está no te preocupes ahora Piss. ¿Sigue ahí? Sí. Voy a escuchar la línea Paco, si se va avísame. Ya, ya has ido. Vale, vale. Mira aquí tiene un guarda hecho, le voy a obligar a toda la huerta, pero es que no va a venir. Mira, abro. No, no, no. No, no, no. Vale, afuera con el escudo, tío. Es ese, es ese. Es ese, es ese. Ah, está escudado, chavudo, que chan. Espérate, espérate, me quedan. Cuidado, por ahí. Medio, medio, medio. Tenés cuidado con él hacia abajo, eh. Ah, bien flasheado. Que llevo todo el mundo flasheando, vale. ¿Qué pasa aquí? GAMPLAN en top. GAMPLAN en top, eh. Como tiene que... Como tiene que reventar ahora mismo esa base. Si tiene un firo, las botas. Ah, me mata, tío. Ah, puto prende. Eh, GAMPLAN no está aquí. Vale, sí, chao. ¡No, no, no! Ya, tío. Lo quería meter bajo torre, tío. Ah, paco, tp. Ah, nada, nada. No, 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 no. Vivo, lo quería meter bajo torre, tío. Con la... Pero tenés que decirme tp a Christian, Christian. Porque yo no sé si es tp ofensivo. No puedo tejerlo. Lo puedo tirar detrás, eh. Lo tiro detrás, lo tiro detrás. Pero espera, pues... Dejame llegar un poquito, debes llegar un poquito. Pa' con estos míos. Christian, ¿qué haces me decir tú? Lo voy a hacer, si le echan pa apoyar al gankeo, yo no voy, porque no se me tira al gankeo Tu vienes, tu vienes, tu vienes también No, no, con menos uno de ti Increible loco ¿Tú ya te voy? Buenísimo Dicho, como era pa na tío Te ha llevado una muerte Pakou Pero se ha podido llevar cualquier otro La guardia bien Equico, Gunpla está bajando Vale, no, se ha quedado, se ha quedado Paco, voy para top Vale Vale Morgana hace ese Paco, quedao Y la Morgana no tiene fly Morgana no me puede hacer nada, vao, torre Paco, Riggi, va por aquí, creo Mira, mira, el mercado, tío Es el medio Es el medio Lo tengo muy bien, la, ole Paco tiene guardia, creo Vamos, vamos, Paco, vamos ¡Hostia, lasaya, como mega! Venga, flipante Que madre te ha o no, lasaya El Paco va 3-0 Yo que no me puedo mover, loco ¿Qué dices? Dos años parado ¿Qué yo? ¿Me habéis visto? Oye, ya El Fladen nota Que suerte tiene ese Jiri Que ya, que ya Que ya un padre que pasa ahí en medio Vamos a matar a los 3 Que, que donde esté la Saya, Pisa, es Asquerosta A Ani con, con el Stun Esto da todo el puto asco del mundo, tío Pero Pisa, tía, Ani tiene el Stun ¿Cómo va a poder vivir a Saya, tío? Mira, estaba Connie, estaba muerto Dios mío Es que El Brand El Brand Asquerosta ¿Cómo vais? Fatado Fatado Y esta aquí ¿Cómo va Saya? Que me aparece aquí 7-2 Sí, sí, va Fin, va Fin Voy Siguiendo, siguiendo, Kri Siguiendo Y esta aquí Saya también, Paco Voy por Saya, voy por Saya Voy por Saya, voy por Saya Voy por Saya Acá no me dio la Gurti de Che, cabrón Paco, te... Mira, mira, cabrón Ay, que viene Cuidao, que viene ahí, hijo de puta Cuidao, que está en beta de ahí Que no, que no Que, que, que lo choneo Que viene Está en medio, está en medio La torre está acá, ¿eh? Pues está en medio, cabrón Si no vengo dos para acá ¿Qué tiene tú? Yo no Oye, conté que tú Pero mira, mira, los dos Cabe Esa de puta, la tiró, Guillo Es muerte, vamos Casi igual, tío Es que no han tirado Demasiado el torre Hay que defender en medio, tío Esta torre Si no hace que la has hecho en medio ¿Qué? Hay que estar allá, ¿eh? Yo voy a la min. Cuidado que está allá pues debajo, Zuby. No ha salido en mil. El dragón, tío, se va a hacer segundo. No, ya no puedo evitarlo. Cuidado, Paco. Que te subes allá, creo. Dice la Saya. Soy un equipo de verdad. Que la Saya, ¿quién se cree, tío? ¿La adición, en serio? ¿Qué coraje me da, qué coraje me da la gente así, tío? ¿La adición, en serio? ¿Me tiró Uti? ¿Allá? Está ahí conmigo, conmigo, conmigo. Vente, vamos. Está ahí targando, en venir. Vamos, Adri. Vamos, vamos. Ah, mira, ¿a ti se da en serio? ¡Ay, qué no he dado! Me viene allí, me viene allí. Me viene allí. Ah, eso, ah, eso buenísima, Cristian. Tengo un prende, ¿eh? Voy, 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 voy. Estamos llegando. Tengo un prende, ¿eh? Tengo un prende. ¡Ay, qué lo he fallado! No, nada, ven. ¡No me digas que no es! Que yo, cabrón, es que en plan, ¿qué pasa hasta hoy? ¡Es de puta! Pisao, que yo estaba, yo estaba sin vida. No podía hacer nada. No lo he visto, tío. No lo he visto, tío. ¿Se ha escapao? Sí, se ha escapao. Una de por ahí, ¿tá, güey? Yo no tenía nada. ¿Qué? Ah, vale. Murió, Adri, esta cosa. Pisao, te voy a decir lo que yo intentaba. Te voy a decir. ¿El qué? Es la cuba, pisa. Pero, es que... Yo qué sé, cabrón. Yo, piso, me quería que fuera... Que te seguías, ¿ah? Ah, muerto. Pfff. Que yo... Brann, ¿cómo puedes pegar Brann más que yo, tío? Sí, está, eso... No es cómodo. Kío, pero es tú por tío. No puedes hacer esto, pisao. En teoría no tiene nada de AP. O poco AP. Pa, pa, pa volar tan rápido, pisao. Si es que pega más que Morgana. Pisao, mira lo que tiene, ¿no? Cabrón, si nada más que tengo... Una máscara de cabeza. Y la vara. Si es que pega más que Morgana. Ahí va. Tenemos que tirar todo. Yo tengo lo de las maestrías, tío. Me lo puse bien, tío. No pasa eso, Lerardo, te la he terminado. No, 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 tío. Van a ir allá en medio. El Gamplán tira a torre, yo arriba. No, 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 me voy yo para arriba. Viene Shaya también, para arriba, viene Shaya. Allá, ya, no sé. Me rotan, me rotan todos, me rotan todos. Porque me pegué a la torre, tío. No sé, tío. Sale Nashor, puede que se... puede que se... Sí, sale Nashor, ¿no? Iban a rotar y lo han venido. Bueno, hasta abajo. No, 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 no. Igual, igual. A ver. Bom, se lo quiero. No pegas, no pegas, no pegas, no pegas, no pegas. Yo tengo ulti, eh. No podemos tirar la ulti. No tengo TP, no tengo TP, no tengo TP, Christian. Hay que defender medio, eh. ¿Medio? Tío, tío, me dio medio. No tiene ulti ni Shaya, ni el... Tienen Nashor, hay que defender medio. Van pa'bajo, van pa'bajo, corre. Joder, malo. No soy tan flojera. Es que lo sabía, tío, pero no tenía más cuerpo. Yo podría haberlo robado con una cubo, tío. Lo haces decir que la tenía en CD, no sé qué me pasaba, tío. ¿Cómo va a pasar? Acento que va. No hay ni caita. Soy en medio, eh. Soy en medio, eh. No, aquí. Voy conmigo también. Adri, que no te... Que no te mientas el Chun. También también. ¿Y tú? ¿Entonces el Chun te puede esquivar? Claro. Vamos, 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 vamos. No me da tiempo de transformarme, tío. Buena, Adri. Buenísima, cabrón. Estoy muerto. Me morí. Me morí. Uf, el Iandrion, pare. A la sala, abuelo, eh. No ha gastado ni a ulti. Y me ha gastado ya. Eh, flas de saya, eh. Pero la ha gastado yo. Vale, vale, pero te ha gastado flas, me refiero. Te he hurti, te he hurti, pago. Joder, tío. No, llegamos, llegamos andando. Pese a mi oso. Mi oso me protege. El Frank no tiene... Voy a seguir defendiendo arriba, voy a seguir defendiendo arriba. A ver, tío. Joder, pisa. Cómo no, ni. Entonces es mi... Resistencia magica, tío. Para el puto, claro. Alguien tiene que ir arriba, abajo. Yo voy a ayudar para acá. Aquí, vete de aquí, cerra. Defendió, defendió arriba, eh. Uno le haga más. De medio. No puseo más, tío. Tío, hay dos que ten... Hay tres que tienen filo. Hay tres que tienen filo. Tienes que hacerlo rando. Yo me voy a hacer después del mazo al lado, me voy a hacer rando. Yo me voy a terminar a más, ya me voy a borrando el destino. Voy a media, claro. No tengo cuidado. Sí, 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 sí. Claro, cabrón. Tío, 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 tío. Vale, vale, voy, 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 chilliendo, chilliendo, chilliendo. Uff. Vamos a la multa, va a estar puesta en media. Uff. Vamos. Me queda, me queda un poquito, me queda un poquito para transformarme, ¿eh? Vale. No, aquí no tiene urtiza, ya. Vamos a tirar a torre, tío. El G está tirando arriba, ¿eh? Vale, voy yo para arriba. Voy a hacer un G chung a todos, ¿eh? Ah, no, tengo urtiza, tío. Voy yo para arriba, se va a cargar la segunda. ¿Tú puedes de G chung con el G? Eh, bajo torre, sí. Vale. Entiendo, ¿no? Tengo urtiza. Pues parte de 20, tengo la mía. Voy yo a push abajo. Tú, último y último, y tratamos los 9. Estamos ahí, voy yo a push abajo. Vale, es que no hay nadie. Esto estaba guardiado hace una hora. Me tenía que dar un poquito de visión del río, tío. Tío, 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 tío. O sea, la voy a pegar aquí en la hierba, a ver si puedo. Aquí está ahora con... Con un plan, ¿quién? Cuidado, cuidado. Cuidado, Paco, Paco, cuidado, Paco, cuidado. Ahí está todo el otro, ¿está bien? Esto se ha ido hace media hora. Sí, 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 voy a comprarme las botas y... Sí, sí, voy a comprar. Voy a comprar las mallas.